Tranquilo fiera que tu sabes que aqui tenemos Romo, G, Beta y Pistola Romo, G, Beta y Pistola Romo, G, Beta y Pistola Que la muy rey de bajan sola Romo, G, Beta y Pistola Romo, G, Beta y Pistola Romo, G, Beta y Pistola Tranquilito todo el mundo No bulto, continuamos con su sobrita music Loco, estoy quillao Mala, mala, mala manera Atención Ray, me grabamos esto Que hoy hay Suelta los J, oye lo que hay hoy En su sobrita radio La guillotina urbana La gui, ahora Ahora En su sobrita radio La guillotina urbana La guillotina urbana Bueno Pero y que fue, no estaba planeado eso Pero y que Señores Yo tenia que irme esa guillotina Porque tenia como dos semanas Empezando la guillotina voy primero Con el programita Que perdió Que perdió sus puntos Lo dio el otro y se lo voy a repetir nuevamente Ustedes no van a cerrar ya ni conmigo Ni con el mayor Oh Pero como si Su productorcito que ustedes tienen ahí De quinta Que no tiene un CC de educación ¿Con quién tú está hablando? Ni se actualiza No lo quieran poner para acá Ustedes van a desaparecer Como desapareció la opción de la 12 Ay Porque ustedes no lo ven ni su mamaya Ustedes saben de quien yo hablo Verdad No tengo que mencionar No le vamos a dar rating Porque inmediatamente yo lo menciono Va a tener demasiado rating mañana Ese programa Después de que bajemos Tú me tienes que decir Porque yo No sé Tranquilo Señores Ustedes saben que Recientemente Se tiró una Se soltó a las redes Una colaboración De Fernando Villalona Featured en el mayor clásico El remix de Tabacu y Ron Sí Bien, ok Resulta Que el señor Fernando Villalona O no O su equipo de trabajo Jugaron sucio Espérate, espérate ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú dices? Ok Cuando yo Cuando yo Yo mismo personal Llevé al mayor al estudio A grabar con Fernando Villalona Sí, sí Se vio la fotografía Y todo Nosotros teníamos pautado Estar a las 8 de la noche Como no sabían el lugar Llegamos a las 8 y 15 de la noche Al artista el mayor clásico No lo dejaron primero Desenvolverse como se debían Había un holambocito ahí Del canal 9 Que estaba Oye esto Jota Mira El mayor Fernando Y grabando Y 700 cámaras grabando Señores Dejen que el artista se evolucionen Ok Normalmente montó luego El mayor volvió a montar Una cuantas voces más Resulta Que el productor Que hizo dicho tema En ese estudio Que yo me imagino Que cualquier productor De cualquier barrio urbano Hubiese hecho mejor Un estudio Dice que con mucho equipo Que nada me bulto todo Porque no sirven Para hacer un tema Agarraron y soltaron Parece que se empezaron A mandar Y que se lo mandó Otro productor Para que lo escuche Ese problema Es que el tema Sin mezcla Sin materialización Con la voz escruda Y sin organización Se soltó para la calle Ok Del mayor Y Fernando Villalona Eso fue lo que pasó Todo el mundo sabe Que duraba 7 minutos Todo el mundo sabe Que eso está mal Porque ni está organizado Ni está mezclado Ni está materializado Entonces que pasa Ahí El señor Aramis El señor Aramis El hermano Y manejador De Fernando Villalona Dijo que Estaban El tema Lo estaban preparando Para soltarlo O sea Lo estaban preparando Heavy, nítido Entonces después Nos vemos con la sorpresa De que Fernando Villalona Suelta el tema Con vaquero ¿Cómo? Con vaquero Primer punto No ha hecho ninguna bulla Ahora porque yo Lo estoy mencionando Segundo Una falta de respeto Claro De parte de Fernando Villalona Y de su equipo de trabajo Soltar ese tema Ya cuando hubiera Colaboración con el mayor Sin comunicarse Con el equipo del mayor Es una falta de respeto Porque usted está jugando Usted lo que se está Requindando Es de lo altito urbano Se está requindando De lo altito urbano No, no, no ¿Qué, qué, 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 qué El Mayimbe Se está requindando Se está requindando ¿Qué? Gloria ¿De qué le es Gloria? Él es Gloria Pero en un museo Él es Gloria Pero en un museo Que no es el único De los merengueros Que está cogiendo sonido ¿Qué está cogiendo por qué? Por el alfa Y tú sabes por qué Porque Apoyo Mundial Musical Se fajó a trabajar Espérate, espérate Jota Apoyo Mundial Musical Se fajó a trabajar Esa colaboración del con el alfa Se metió el tema en la calle Y al final Tú sabes lo que dice Ese chelotán Dándole los méritos A otras personas Que no trabajaron ese tema Pero una pregunta ¿Y qué dice Apoyo Music Sobre ese caso particular? Lo mantenemos muy indignados ¿Ellos tienen la anuencia De que se iba a tirar Con Vaquerón? No ¿Algún conocimiento? Apoyo Music También está sorprendido Porque Apoyo Music Se sentó a Fernando Villalón Se le explicó Mira El tema tuyo con el alfa Nosotros lo pegamos Y se le demostró con prueba Que fue así Se le demostró con prueba Porque aquí ningún DJ Ni ninguna emisora Le dio ese tema Nosotros empezamos A trabajar con Silivariado Promocional en la calle Ahí, ahí, ahí Seis meses Y el tema se metió ¿Qué pasa? A Fernando le gustó la vuelta Porque tiene la agenda Ahora llena Ahora en diciembre Está contento Porque está picando Un muerto en vida Un muerto en vida Que revivió No, 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 no En diciembre En diciembre pica En diciembre pica No, no, siempre En diciembre No, el año entero El año entero pica Entonces él quiso Seguir haciendo Jota, Jota Espérate Dime ¿Por cuál tema es? Por el tema con el alfa Entonces Ahí él junta con el mayor Ahí llaman el pila de prensa Él haciendo su huya Todo bien Todo chévere Ya él estaba contento Entonces quiere seguir Con la misma rama Reguindándose Ahora viene Es una falta de respeto Porque el Majinbe Es un equipo de trabajo Debiéndose comunicarse Con apoyo mundial O con nosotros Y Vaquero también Debió decir No, espérate Pero usted acaba de tirar Un, un, un Sí, pero Soso Vamos mejor a hacer otro tema No me venga con eso Tú como manejador Sabes que en ocasiones El artista Ni siquiera sabe Lo que se está haciendo Ah, también Quizás el Majinbe Está ajeno a todo esto Que está sucediendo ¿Tú entiendes? Por eso estoy diciendo Él simplemente Le dicen Ven graba Entonces la pregunta Ese tema está gustando Remix of the remix No, yo le voy a poner claro Le voy a decir públicamente Eh, eh, cuidado Con el Majinbe Públicamente Con el Majinbe no Mientras Soso Brita Music Está en la calle Fernando Villalona No va a sonar en la calle Oh, oh Por esa falta de respeto Que hicieron Cuidado Tienen que pedir disculpas Públicamente ¿Qué? Tienen que pedir disculpas Públicamente Apoyo a Music Apoyo Mundial Musical Y al Mayor Clásico Y a su equipo de trabajo Mira, tengo una entrevista Que acaba de llegar Donde sale el Majinbe Montándole pila A, al Mayor ¿Cómo? La cosa Va más evolucionada De lo que tú pensabas Y esa faja Que te está poniendo ahora De que no suene Yo lo veo bien Porque está ¿Quién? En la calle no suena Y te hago la apuesta Que no va a sonar en la calle El Majinbe Hasta que no se arrodille Y pida disculpas públicamente Pero con discos nuevos Esos discos viejos del Majinbe Son buenísimos Ok, los discos viejos Pero no suenan en la calle Jota, no suenan Háblame los discos nuevos ¿Qué van a hacer? Pueblo dominicano Todo el mundo es Navidad Con los discos del Majinbe ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que el Majinbe no suena en la calle? ¿Qué suena a dónde? Fernandito Villalona ¿Qué suena a dónde? En mi casa yo lo pongo Él no va a sonar ni en su casa Dominicano soy Fernando Villalona De mis raíces Fernando Villalona Usted se le respeta Usted no me va a sonar los diciembre Pero oiga lo que le voy a decir Usted es un artista Que cuando viene a usted Le están influyendo Y usted simplemente Se está llevando De lo que le dicen Sus manejadores No, mira Vamos a montar pilas Vamos a hacer esto Usted simplemente En este caso Viene siendo un títere De personas que están a su lado Yo lo digo públicamente Porque yo más o menos vi Cómo está su carrera Usted lo está manejando ¿Me entiendes? O sea Manipulando personas Que están a su alrededor Y usted se está dejando Vender la película Se está dejando vender Ese sueñazo Despierte de eso Y ponga los pies Sobre la tierra Con su carrera Y esas personas Que están al lado Se dirán Espérate que al final El artista soy yo Y mi carrera es que está en pie Piense bien Lo que usted está haciendo Sí, pero trátamelo Piense bien Porque usted está Usted está forzando Con personas No soy yo No soy yo Son muchas personas Que hay quilladas Sí, sí Muchas personas Que están indignadas Por esta falta de respeto De Fernando Villalona Y su equipo Son muchas personas Que están Y son las personas Que gracias al Señor Tienen el control De la calle Que fue la persona Que pusieron a Fernando Villalona Donde está Que por eso Hay muchos merengueros Que se están acercando Allá Mira el Jeffrey Ya está sonando Con la cabaña Porque fue allá Apoyo Mundial Musical Está sonando el Jeffrey Porque fue allá Silvio Mora Con el pavo Fue allá Pasa Mira cómo está Ese tema del pavo Mira Este mismo El mismo Bonnie Cepeda Fue allá Primero antes Fue allá Apoyo Mundial Musical Él cómo está ¿Cómo está Boni Cepeda? Full 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 mi hermano O sea Hay un sinnúmero De merengueros Que se están acercando Y están trabajando ¿Por qué? Porque ve Que dan resultados Ya se me imagina Él sabe lo que tiene que hacer Él sabe lo que tiene que hacer Que es una falta de respeto Lo que hizo Es una falta de respeto Y las personas que tiene alrededor Que se pongan a hablar Que yo me pongo la faja Con quien sea Donde quiera Donde quiera Que se pongan a hablar Que qué sé yo Que patatín Digan lo que ustedes quieran Al paso Que al final Al final Lo que sabemos Del control de la calle Somos nosotros Apoyo Mundial Musical No, no, no Está bien Sí, sí, sí Vamos a darle Vamos a darle Que hay personas Que saben de qué sé yo Que vayan así Ustedes saben de mis horas Fulano, sé de fulano Ajá Pero nosotros sabemos La calle Ahora eso es verdad Nosotros sabemos De la calle Sí, pero ya se me el Mayimbe Y que se sepa No tenemos nada En contra del merengue Al contrario Fuimos la única institución Que le dio vida Al merengue nuevamente Y le pueden preguntar A todos los merengueros Y tenemos la prueba Y seguimos apoyando El merengue Claro, trabajando Con lo que quieren trabajar Y lo que quieren echar Para adelante Y lo que no quieren Estafar El trabajo Y el sudor De personas Forjadoras Que están haciendo Su trabajo en la calle El monopolio cambió Señores Ya no hay monopolio Y que tú te pegas No, mentira Usted tiene que trabajar Con diferentes personas En la calle Para que eso dé resultado Y esas personas Están conmigo Y tanquillas Por lo que usted hizo Así que Pida pública Pida perdón Públicamente Y no por aquí Porque no te quiero Mi programa tampoco No, espérate No, por aquí no Pero vea acá Si él dice Voy para tu programa Tú tienes que abrirle la puerta ¿Qué puerta de qué? Tú tienes que abrir Porque él viene Viene a excusarse Lo que tú quieres que haga Mira, yo también Espacio lo pago yo Si viene que yo quiera No, no El mayimbe puede venir aquí Con respeto a papá Ni papá No, no Con el mayimbe no Espérate En mi horario no No, respeto para el mayimbe Yo exijo respeto Para Fernandito Villarona A él se le respeta Yo exijo respeto Para Fernandito A él se le respeta Pero él tiene que respetar también Pero que vuelve a usted a decir El respeto se gana Quizás lo supo ese río El respeto se gana Entonces tú tienes que darle No se le salió Está mandando fuego Ah, espérate Le está mandando fuego al mayimbe No se le salió Lo que pasa es que lo están manejando Es un grupo Un grupo de De escoria Lo que tú dices ¿Fue escrito o fue legal? Escrito Hay un video Video A donde él habla Supuestamente Sobre el caso Del lanzamiento Del tema Sí Que fue Y que supuestamente Son personas Son personas Amarillistas Que están en el medio Que están Envidiosos Por el progreso Del mayor clásico Y su equipo de trabajo Que tienen 200 años En los medios Y todavía no han podido Conseguir un cacao Porque por su forma De manejarse Porque no se saben administrar Porque viven estafando Estafando artistas Que vienen Que creen que robándole dos pesos A los artistas Se van a buscar No señores Trabajen como los que trabajamos En la calle Que tenemos nuestra Nuestra faja limpia Gracias al señor Porque hacemos el trabajo Y nos buscamos lo que el señor Nos manda Por eso Por ese tipo de personas Porque están enojados Porque ya nadie confía en ellos Quieren estar haciendo eso Y se van a traer un cable Porque de la calle Sabemos nosotros Apoyo mundial musical ¿Qué tú crees Que se puede sacar De un hombre Bregando con un conejo? Yo no sé Pero a mí me encanta Cuando suena Saque ese hombre Que yo en ti Maldita Maldita